Hola a todos, un día más. Hoy traemos el gráfico de velas. Velas VLX. Bien, bueno, agradecer a todos los nuevos suscriptores que se hayan suscrito y esperemos poder estar a la altura y cumplir las expectativas que ellos han puesto en mí y en nosotros. Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Bueno, velas tenemos que aguanta muy bien el soporte, lo tenemos ahí puesto, el soporte, la línea esta azul que tenemos aquí, en 0,22, ha hecho dos velas con las colas largas y ha cerrado por encima del soporte, lo tiene como suelo en este momento, es evidente y parece ser que quiere empezar a ganar altura. Todos nos lo hace indicar, de momento parece ser que el valor lo que va a hacer es una cotización totalmente lateral, totalmente lateral. El dinero no está empujando con ímpetu, con gallardía y bueno, lo importante es que el suelo ha sido respetado, el suelo ha vuelto a empujar al valor a ganar altura. Evidentemente, el Bitcoin nos ha marcado un poco la pauta como director de orquesta. No vayamos a engañarnos, ¿eh? Si el Bitcoin sube, todo lo demás, todo el mercado prácticamente va detrás, que son los músicos de la orquesta, ¿no? Bitcoin es el director de orquesta y todos los músicos van tocando su partitura dentro de ese concierto. Pues ahí está Velas, es un valor que ahora mismo está cotizando en 0,23 largos, que es prácticamente 0,24 centavos de dólar. Está subiendo un 4,5. Tenemos un volumen de 6.131.000. Y bueno, interesantísimo, porque como sabéis todos, le sacó de un apuro a la cripto Solana en un momento dado cuando estaba sobrecargada la red de Solana. Y bien, es interesante pues tenerlo en cuenta. Está haciendo bien las cosas. De momento es un valor bastante estrecho. No hemos visto la cantidad de gente que puede seguirlo en Twitter, que podemos verlo. Y buscaré la cantidad que tiene en Twitter, que no he tenido ocasión de mirarlo. La comunidad que tiene. Hombre, es un valor relativamente joven todavía. Está en pañales porque empezó a cotizar en diciembre del año pasado. Y bueno, lleva meses. Tiene que tener una comunidad muy corta. Es evidente. El volumen ya me lo está indicando. No tenemos volúmenes muy altos en este valor. Es cierto que cuando subió teníamos un fuerte volumen. A ver si me indica aquí, si nos acerca. 11, 12 millones. No, 12 millones. Aquí estuvo negociando el doble de lo que está negociando ahora. 12 millones me parece corto. Ahora está negociando 6 millones en la mitad de lo que suele negociar. Bueno, ha negociado en las últimas 24 horas. Y bien, tenemos los indicadores. El índice de fuerza de la tendencia lo tenemos en sobreventa. Pero quiere empezar a salir del sobreventa y empezar a ganar altura. El de dinero, el flujo del dinero, pues ha dado la vuelta para abajo. Hay que tenerlo en cuenta. El ADX no tiene ganas de subir. Ni hay que tenerlo en cuenta. Está muy abajo. Tenemos una línea verde en el oscilador. Parece que nos quiere indicar que quiere empezar a subir. El momentum nos indica que vamos a subir. Lo mismo que el estocástico dice que vamos a subir. Es evidente que el valor va a ganar altura mientras el Bitcoin tenga y vaya ganando también altura. Y tiene ahí su techo en 30 céntimos de dólar. 30 céntimos de dólar en este momento tiene ahí una resistencia y hasta los 30 céntimos, pues sin ningún problema, puede subir hasta los 30 céntimos. A partir de ahí tenemos que ver si el volumen entra, si la fuerza entra y puede superar esos 30 céntimos. Si superas estos 30 céntimos entraríamos en un escenario totalmente alcista y veríamos la velocidad de la subida. Pero en este momento el valor va a cotizar horizontalmente como prácticamente la mayoría de los valores que estoy viendo porque el volumen no está entrando. El dinero no se termina de creer que los problemas que tenemos encima de la mesia, el conflicto bélico termine de llegar a un buen punto, por lo que estoy viendo. Pero bien, está bien seguirlo. El valor es sólido. Menos de 0,22, 0,20. Parece ser que no le vamos a ver y es interesante también hablar de él o tenerlo en cartera. Pensad que no es un consejo de inversión, pero es interesante. Hemos hablado de ello. Venga, pues es todo dicho de velas. Vamos siguiéndolo, iremos viéndolo y bueno, suerte con las inversiones.